Hola Cristian, soy Javier Fernández, te escribí comentario en YouTube, enfocado sobre todo cuando estabas haciendo una mesa y yo te di una idea de que se pueden hacer mesas mucho mejores, mucho más baratas seguramente y sobre todo más funcionales. Te voy a enseñar el setup que tengo yo aquí, que aunque te he pasado fotos, vas a ver ahora mismo cómo lo hice y vas a entender perfectamente cómo funciona. Voy a comenzar enseñándote el setup que tiene mi novia, obviamente se lo hice yo, pero bueno, este es el que utiliza ella. Era la única forma de conseguir jugar con ella dándole un ordenador porque si no a ella no le gustaba este tema. Bueno, ella tiene un monitor nada más porque lo usa ya te he dicho solo para jugar. Pero bueno, lo importante que es el tema de la mesa, simplemente son tablones directamente cortados, que en este caso lo corté a 70 y se me quedó un poquito corto para monitores muy grandes. Este de aquí es de 27 pulgadas y era muy 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 pesado estar demasiado cerca. Por tanto, lo tuve que hacer una pequeña ampliación de 15 centímetros y ahora ya sí, ahora ya se puede estar aquí, se puede estar perfectamente y funciona muy bien. Otra de las cosas que te quise comentar era el tema de que se podía hacer mucho más grande sin patas. Bueno, ¿cómo se consigue esto? Con listones. Haces una pequeña estructura de listón de madera, aquí está la perrita, no para, y simplemente lo agarras bien. En este caso son unos cajones, lo agarras bien a los cajones, con tornillería y a la pared. Tornillería, si no recuerdo mal, era de 10 milímetros y por allí exactamente igual. Dos, tres agujeritos y queda perfectamente anclado. Y en la parte de aquí evitas tener cualquier tipo de pata. El otro lateral, que es el mío, ¿vale? Por fundamentalmente, no lo utilizo para videojuegos, aunque es verdad que sí que lo uso. Hago muchísima escritura, también lo uso para trabajar, entonces varios monitores viene siempre muy bien y también para todo el diseño de 3D, tanto con Maya como con Photoshop, etc. ¿Qué ocurre? Bueno, en mi caso este es de 75 Hz, así que para jugar pues es justito. Pero bueno, a lo que yo iba realmente es el tema de abajo. Todo el cableado, ¿vale? Al estar pegado allí a la pared, no molesta, con lo cual queda bastante, bastante no organizado, porque como se puede ver, no está muy organizado, pero sí que queda que no molesta. Ni a la perrilla cuando pasa por allí, ni molesta absolutamente al paso de la silla. Y aquí lo mismo, una estructura hecha con listones, de tal forma que evitas tener patas. Se ancla perfectamente al centro y luego a la parte de la pared del fondo y también a la izquierda. Ahora vas a ver que la distancia que hay de aquí a aquí son prácticamente 4 metros, así que fíjate el escritorio que se puede hacer una persona empleando un poquito de madera. Pues nada, espero que te haya gustado y nada, voy a ver si te lo mando y así ya lo puedes ver. Nada, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!